Hola compas, ¿cómo están? Si estás en uno de esos días que sientes que te lleva a la chingada, pues déjame decirte que hay quienes tienen una peor suerte, incluso al grado de llegar a envidiarte. En este día te traigo, personas pasando un mal día. Y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Tú queriendo salir a pasear a tu perro toda estética, pero el resultado es muy diferente. Que no planifiques bien esas sorpresas de cumpleaños. Cuando te sacan de quicio las bromas de los estudiantes y terminas cagándola. Es aquí cuando empiezas a sospechar que todo se va a poner muy mal. ¡A lo que yo vine fue a esto! Aquellas ocasiones en el jale, donde te cuestionas si volver al otro día. ¡Suscríbete al canal! Esas propuestas de amor y matrimonio en un mal día pueden ser inolvidables. La mejor propuesta de matrimonio. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Hasta mucho feo! ¡Ay, mi Dios! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Suscríbete! Si ves que la fortuna no está de tu lado, medirte los juegos y deportes extremos es bajo tu riesgo. ¡Suscríbete al canal! 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 No importa que tan de buena sea tu vida En algún instante los astros se alinean Y te cae un pésimo y horrible día Del que no queda más que saber afrontar Si este video te gustó No olvides dejar tu like Y suscríbete a este Y a mi segundo canal Alex Legacy Donde subo contenido exclusivo Así que nos vemos ahí Links en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!